Hola, soy Álvaro Valiente y soy fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza y paisaje. Hago todo tipo de proyectos de vídeo y fotografía que puedes encontrar en mi página web o en mi Instagram. No se me ocurre mayor obra de arte que la de la propia naturaleza. Mi mayor pasión es viajar y descubrir el mundo en el que vivimos. Esto me ha llevado a desarrollar una sinergia entre la fotografía y mis viajes de la cual no me puedo desprender. El gran reto de mi trabajo es enfrentarme a lugares desconocidos y transportar a otras personas a esos espacios a través de mi cámara. Considero que la fotografía es un proceso de evolución constante, tanto personal como profesional. Tus fotos no solo reflejan la belleza de un lugar, también cómo te sientes en ese momento personalmente. Al fin y al cabo, la fotografía es una manera de expresarme. En este curso de Domestika, aprenderás el proceso creativo necesario para realizar fotografías de naturaleza y paisaje. Como proyecto final, elegirás un lugar y realizarás tres fotografías desde diferentes puntos de vista y empleando distintas técnicas. Empezaremos conociendo los conceptos básicos de la fotografía y nos centraremos en el uso de la luz. Aprenderemos buenas prácticas para sacar el mayor partido a tus fotografías y exploraremos las reglas de composición. Veremos qué equipo necesitamos para nuestra aventura y haremos un estudio previo del lugar. En nuestra localización de shopping, haremos tres fotografías. A partir de la primera, te contaré diferentes formas de incluir un sujeto a la fotografía. Luego, te mostraré las maneras de retratar un pequeño detalle del entorno. Y por fin, nos centraremos en fotografiar el paisaje en toda su ausencia. Enseguida, te mostraré cómo seleccionar las mejores imágenes de nuestra sesión y cómo retocarlas en Lightroom. Finalmente, veremos cómo aprovechar todo lo que nos ofrecen las redes sociales, especialmente Instagram, para publicar y dar visibilidad a nuestro trabajo. Al final del curso, tendrás tu mirada entrenada y podrás desarrollar tu propio estilo a la hora de capturar paisajes naturales. Necesitarás solo una cámara de reflex o mirrorless, un objetivo zoom, un ordenador con Lightroom y muchas ganas de aprender. Este curso está dirigido a cualquier amante de la naturaleza que quiera aprender a capturar y editar fotografías de paisaje. Únete a mi aventura y aprende a crear tu propia visión de los lugares que visitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!